Gracias, muy buenas tardes, qué gusto conocerlo personalmente, por muchos años he escuchado su voz a través de la radio y es un gusto poder conocerlo. Buenas tardes, qué alegría estar acá con un colegio, con una marimba tocada por estudiantes, jóvenes estudiantes, eso es lo más importante porque mantienen vivas las tradiciones, sobre todo en esta semana en la que conmemoramos el 20 de febrero, el día de la marimba. Quiero anunciarles que hemos vuelto a este salón y a este programa que ha sido apreciado por tantas generaciones a lo largo de varias décadas como lo es Chapinlandia. Y qué mejor que estar retomando nuevamente este grandioso programa que por generaciones nos ha deleitado y nos ha hecho transportarnos a lo largo de todo el país acá en TGW. Dos instituciones que para nuestra historia guatemalteca son muy importantes y también para nuestra cultura. Qué rico es escuchar, qué rico fue escucharlos a ustedes tocar esta música tan guatemalteca. Qué hermoso es ver acá tanto a los jóvenes que nos están tocando como al público que vino a deleitarse en esta tarde de miércoles, a partir de la cual se abren nuevamente las puertas de este espacio para que vengan a disfrutar del programa y puedan compartirlo junto a sus seres queridos. Este espacio de distracción cultural, este espacio en el que nos permitirá retomar y compartir de manera muy sana y muy alegre con todos los que vengan a este lugar. Lazo y los invito a que nos olviden de este espacio, que nos acompañen todos los miércoles y que ojalá que no sea la última vez que venga el Colegio Valle Verde, ojalá que todos los colegios e institutos y todo aquel que tenga marimba pueda venir a este espacio a compartir parte de sus talentos y competencias con el resto de la población. Es un gusto estar con ustedes, es una alegría poder compartir este breve espacio con ustedes, que tengan una muy rica tarde, enriquecedora y musical. Gracias. Si ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.